Solo tienes cinco minutos. David, ya te quería ver cómo estás. Yo vi. Te traje algo de comer. Gracias. Gracias. Hey. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Perdóname. Mi vida fue un caos. Ya sé, todo es mi culpa. Perdóname. No, no, no. No es tu culpa, no es culpa de nadie. Es la vida que no nos deja ser felices. ¿Por qué dices eso? Oye, tranquila. Todo va a estar bien. Sí. Todo va a estar bien. Vas a salir de aquí. Yo sé. ¿Sabes? Angustia muchísimo que ese muchacho no se recupere. Que quede condenado a una silla de ruedas por mi culpa. No es así. Él se atravesó. Pero bueno, sí, yo lo atropellé. Eres un gran médico y eres un hombre que se merece ser feliz. Y pronto vas a estar fuera de aquí. Mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo te quiero decir que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Es que nunca había conocido a un hombre como tú. Y pase lo que pase, tú siempre te voy a llevar a mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Qué pasa? Señorita, se acabó su tiempo. Ya llego al Ministerio Público y no me quiero meter en problemas por dejarla pasar. Ya voy. No te vayas, ¿qué pasa? Por favor, señorita. Está bien, está bien, ya se va. ¿Qué pasó? Ángela. Ángela. ¿Qué pasa?